Saludos amantes del Deporte Rey, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a José y la pasión del fútbol. El domingo 22 de mayo culminó la jornada 9 de la Liga Femenina Plus Petrol temporada 2022 y los resultados quedaron de la siguiente manera. El viernes 20 de mayo se jugaron dos partidos. Sporting Cristal goleó por 6 a 0 a Ayacucho Fútbol Club y Universidad César Vallejo cayó por 0 a 3 ante Universitario de Deportes. El sábado 21 se jugaron tres partidos. Fútbol Club Quillas venció por 4 a 0 a UTC Cajamarca. Atlético Trujillo cayó por 1 a 2 ante Deportivo Municipal. Y Academia Cantolao cayó por 1 a 4 ante Alianza Lima. Y el domingo 22 de mayo culminó la jornada con Universidad San Martín 2, Sport Boys 1. Debido a ante esta resolución, la comisión disciplinaria, dado por los partidos que fueron suspendidos por Walkover al escuadra visitante, es decir, en la fecha 3, Universidad San Martín, debido a que no cumplió con los requisitos adecuados para dicho encuentro, fue declarado perdedor y ganador a Academia Cantolao por el resultado de 0 a 3. Lo mismo pasa con Ayacucho Fútbol Club, que fue programado para la fecha 4, también hizo un incumplimiento con los requisitos debido a que no contaban con ambulancias para este encuentro. Por lo cual, la comisión disciplinaria decidió otorgarle a Carlos Zamanucci la victoria por 0 a 3. Cabe recalcar que el partido que fue postergado correspondiente a la fecha 2, es decir, entre Ayacucho Fútbol Club y Universitario de Deportes, ya tiene su nueva fecha de reprogramación, el cual se va a llevar a cabo el encuentro el día miércoles 1 de junio a las 3 de la tarde. Y dado todas estas informaciones, la tabla actualizada quedó de la siguiente manera. Alianza Lima y Carlos Zamanucci comparten el liderato con 19 puntos, le sigue Sporting Cristal y Universitario de Deportes que tienen 15 puntos cada uno, Universidad César Vallejo 14, Deportivo Municipal, Ayacucho Fútbol Club y Atlético Trujillo tienen 10 puntos cada uno, Fútbol Club Quillas tiene 8, Academia Cantolao y Universidad San Martín tienen 6 puntos cada uno, Sport Boys 3 y culmina la jornada como colero UTC de Cajamarca con 0 puntos. Bueno amigos, esta es toda la información que les puedo brindar al respecto y espero que sigan alentando a su equipo favorito. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por visitar a José y la pasión del fútbol. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!